Hola, muy buenas y bienvenidos a Espacio Estratégico. Mi nombre es Nahuel y hace mucho no decía eso, así que lo vamos a decir inaugurando un nuevo juego que se llama Trial World. Bueno, este juego, nada, como su nombre lo indica, como se puede llegar a dar cuenta, trata sobre trenes. Así que no hay mucho misterio, vamos a darle un nuevo juego. Les traigo más que nada porque me lo han regalado la gente de, ya les digo como se llaman este muchacho, la gente de Tourpoint Games. Se contactó conmigo, o yo me contacté con ellos, no sé cómo fue. Y mientras pasa un camión por afuera, me lo han propuesto, así que bueno, nada, vamos a darle y vamos a hacerle una buena reseña. Yo creo que, bueno, jugué más o menos un par de horitas como para tener una idea de qué trata esto. Y creo que ya hice las tres primeras así probando, la primera fue muy mal, la segunda un poquitito mejor, la tercera improvisé y terminé fundido. Así que creo que Río Delta era... bueno, como sea. La dificultad normal, porque se puede jugar también en desafiante, lo vamos a sacar. En duro todavía nunca jugué. Pero en normal yo creo que va a estar bien, así agilizamos un poco la velocidad del juego y nada, y no queda un video extremadamente largo. Porque, como les digo, la idea es hacer más que nada una review de este título. Que de paso, ya les comento un poco de qué trata, o lo que pude observar, mejor dicho. Los gráficos del juego se ven hermosos, ¿eh? Las personas, las casitas... Hay muchísimas cosas que yo le agregaría, que a mi parecer están mal hechas o mal terminadas. Porque al principio yo, cuando lo estaba jugando por primera vez, yo dije, bueno, debe estar en Early Access. Y parece que no, la verdad es que yo no vi en ningún lado que algo así como Early Access. Así que, es flashero. Ya lo vamos a ir a ver en profundidad. Algo que me gustaría que se yo sería clickear en este personaje y que me diga... No sé, un pensamiento de buen día, aunque sea. O cosas básicas. Pero bueno, no, son... Es eso. Empezamos con una zona descubierta, que es una capital y tres, cuatro ciudades. Después también tenemos un pueblito, que en este caso hace cereales. Del cereal hacemos la harina, obviamente, ¿no? Bueno, una buena manera de empezar es justamente llevar cereal, harina, harina, cereal. Y así no nos fundimos. Que es la manera más fácil que he encontrado como para poner primera, más que nada, en este juego. Vamos a seleccionar el celeste este. Vamos ahí, de ahí hasta ahí. Fantástico, una línea recta. Así tenemos el parangón de donde vamos a empezar. Esta es la ciudad, o sea, acá hacemos la harina. Bien, perfecto. Entonces, ahora tenemos que poner un coso de carga o descargas. Este es el multicargamento. Pero también tenemos para furgón, que el furgón no sé qué llevará. Este que es para, justamente, este mismo. El carga a granel. Este es el que necesitamos. Así que, con control más ruedita, lo podemos rotar. Le podemos meter ahí un poquitito de magia. Como pueden ver, esto sí tiene entrada y salida. Después, si llegamos a verlo, vamos a ver que el de pasajeros no tiene entrada y salida. Y, bueno, esto es otra de las cosas raras de este juego, ¿no? Porque llega el tren, toda la historia, entrada y salida. Pero las cosas llegan por arte de magia. Porque no tenemos una carretera, una calle como para ponerlo acá, digamos así. Y que conecte, ¿no? Y una mínima animación de que, no sé, de que los campos traigan el trigo y se lo lleve a la ciudad. Yo sé que le estoy diciendo cosas re negativas sobre el juego. No es la idea. Pero, nada, son detalles quizás mínimos que me hubiera gustado ver. O un poquitito más de dedicación, muchachos. Pero, bueno, vamos a seguir. Vamos a poner esto así. Vamos a poner esto así. Creo que ahí va. Vamos a poner esto como por acá. No, la simple no. Era la doble la que quería poner. Así hacemos un ida y vuelta. Porque tenemos rieles simples, rieles reemplazados. Que no sé para qué será esto, pero, bueno, supongo para poner de simple a doble. Y los dobles. Así que empezamos con los dobles. Los llevamos de punta a punta. Ah, qué boludo que soy. Eliminé mi rastro. De dónde hacia dónde. Bueno, entonces, a ver. Vamos con dos guías, de nuevo. Desde acá hasta acá. Ahí está. Ahora sí. Rieles dobles. Seleccionamos ahí. Arrastramos. Y ese es el largo máximo que podemos llegar a tener. Ahí la red. Así que lo tenemos que hacer por tramos. Supongo que la configuración del juego, o sea, la programación del juego no permite. Pero no sé por qué realmente. Bien, ahora sí. Yo creo que llegando hasta acá. Y tenemos que pegar la vueltita con Riel Simple. Ahí. Pegamos la vuelta. Tuki. Ahora pegamos la otra vuelta. Que el R con la C se cancela más rápido. Y con la barra espaciadora le dan OK. Bueno, ahí está. Fantástico. Llegamos a una punta. Salimos de acá. Tuki. Y ahora lo pegamos acá. Muy bien. Hermosa. Hermosa, la verdad. Una casa maravillosa. Esto va a andar conectando rieles. Ahora salimos de ahí. Llegamos hasta acá. Tuki, tuqui. Ahí está. Y desde acá tengo una mosca que casi se me mete en el ojo. No lo puedo creer. Ahora sí. Listo. Ya está. Bueno, llegamos. De punta a punta. Eliminamos este de 2 kilómetros. Y bueno. Lo último que nos queda por hacer es poner un... ¿Dónde está? Acá está. Depósito de túnel. No. Depósito de garage era. Acá está. Depósito de garage. Como siempre con el control giramos. Ponemos ahí. Hacemos clic ahí. Y vamos con un par de vías que conecten justamente. Una ahí. La otra para acá. Que conecte ahí. Y desde acá que conecte... Ahí está. Hermoso. Y vos también. Desde acá. Ok. Te conectes hasta ahí. Muy bien. Listo. Ya está. Creo que estamos... Vamos a ver acá que quedó un meflashero. Pero quedó. En teoría. Ah. Ahí está. Bien. Perfecto. Bueno. Ahora por último. Algo normal sería hacer clic acá. O por ahí. Qué sé yo. Yo estoy medio acostumbrado quizás al transport ferber. Que haces clic acá y es todo mucho más interactivo. Capaz que me pasa eso. Pero bueno. No se trata de comprar los trenes acá. Sino que los trenes se compran en las... Acá. Justamente en el tren. Tenemos para pasajeros. Y tenemos para mercancías. Hacemos clic en mercancías. Obviamente. Editar tren. Compramos la única trochita que tenemos. Por el momento. Y ahora era el de cereal. ¿No? Burgón. Creo que es este. Ahí está. Listo. Ahí tenemos el de cereal. Le ponemos 10. Le ponemos 20. Dice pobre. Acá el rendimiento cambió. De bueno a pobre. Sacamos uno. En 19. Es activatorio. Y eso está muy bien. Ahora editamos la vía. La ruta. Seleccionamos este. Creo que era el otro primero. Pero bueno. No pasa nada. Y lo terminamos en este. Ahora sí. Con todo eso armado. Le damos ok. Conectamos nuestra primer ciudad. Nos dan de onda 100.000 pesitos. Y le damos play. Bueno. Y ahora básicamente. Lo primero. O sea. Se los voy a enseñar así. Onda. Modo lento. O modo 1. Por 1. Porque así. Escrutamos un poco los gráficos. Pero la verdad es que. Nada. Es un juego que te enseño a jugarlo al palo. Si no. Se vuelve eterno. Y. Más que como siempre. Vamos a seguir editando. Vamos a seguir poniéndole pausa. Vamos a. Voy a desaparecer y volver en un futuro. Y todas esas cosas que siempre hacemos en este canal. Así que bueno. Como pueden ver. Gráfico muy bueno. Tiene un 3. No sé qué será este 3. La vez pasada lo vi. En una de mis últimas partidas. Y dije. Y ese 3. ¿Dónde salió? Y bueno. Eso. Básicamente. Gráficos. Más que buenos. Y solo queda darle play. En serio. Por 16. Chao. Que vaya. Rápido. Ahí está. Revoluciones. Che. No conecté esta vía. Mirá. Ah. Flojito. Existentes. ¿Qué? No me los cargó entonces. O sea. Sí existen. Pero no los cargó. Ah. Bueno. No. Pero estamos. Estamos bien. A ver. Para. 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 Esto es la primera vez que me pasa. Vamos a hacer ahí. Vamos a hacer acá. Reales existentes. Mirá vos cómo se bubeó. Terrible vos. Mirá que te voy a presentar así en la comunidad y te vas a bubear así. Qué mala suerte. Bueno. Ahí. Supongo. Ahí está. No sé qué pasó. Pero bueno. Ya fue. Vamos. 16 de nuevo. Cosas. Ya. El tren por dónde estará. Acá. Justamente acá. Bueno. En el tren. También. Si queremos hacer clic en el tren. Vamos a ponerlo por uno. Así podemos. Algo lógico. Algo lógico sería. O sea. Lo reconoce. No. Lo reconoce ahí. Y haces clic. Y no hace nada. Es reencorroza este. Hay que hacer clic acá. Hay que venir a tren. Hay que venir a este. Elegir. Y nos fijamos que. Bueno. Acá nos da un poquitito de información. Tenemos. Vamos a cerrar esto. Tenemos que en el tren. Uno. 243 de grano. Sobre 513. La velocidad a la que va. El beneficio de la ruta. Tiempo de la ruta. Y la esperanza de vida. También está bueno. Esta ventana. Que podés ir sobre la economía. Y ver. O sea. La rentabilidad. Y bueno. Y ahí vamos. Otra cosa que les puedo llegar a comentar. Así. Por lo rápido. Son. Dos. O tres. O dos. Que son estas tres cositas de acá arriba. Tenemos. Los puntos de investigación. Esto me parece muy bueno. Es como que te lo van dando. A ciertos puntos. Puntos disponibles. Ahí está. Acá está. 0,9 puntos por minutos. Y bueno. Cuanto más exitosa. Por lo menos esto es lo que yo. Entendí. Cuanto más exitosa es tu compañía. Más rápido te dan los puntos. Y bueno. Cada 100 puntos podemos ir sacando. Este tren. Que se llama. No se llama. No tiene nombre acá. Acá. Mobul. O este tren. Que se llama Atlantic. También este. Es muy flasher. Porque dice. Aumento de sueldos por transporte de cargamento. Debe ser. De cargas. Acá está. Y yo la primera vez que lo vi. Y lo saqué. Y pensaba. Aumento de sueldo. ¿Qué será esto? Aumento de sueldo. Y no. Claro. Es aumento de beneficios. Pero está mal la traducción. Después. Bueno. Como les dije. Tenemos acá. La economía. Cada vez que sacamos un objetivo. Que son estos. Acá ya sacamos tres. En esta partida. Cada vez que sacamos objetivos. Nos regalan guita. Porque son así de generosos. Y. Bueno. Este. Ahí va. Y por último. También tenemos. Esto. Que es la reputación. Que no sé para qué sirve. La verdad. La reputación. No sé. Si les digo la verdad. Por ahí. Con menos reputación. Viajan menos pasajeros. Capaz. Y bueno. Y una vez explicado todo eso. Yo creo que. Se va a venir una brutal pausa. Y a medida que vayamos sacando. Trenes. Y. O mejorando algo. Volveremos. Así que. Pausa. Y nos vemos pronto. Fue cortita la pausa. Porque. Porque yo pensaba. Que este juego. Estaba en Early Access. Y no ya un definitivo. Porque si se han dado cuenta. La música. Es siempre la misma. Loco. No le pusieron un cariño a la música. Ah. Mirá. Acá volvió. Mirá quien volvió acá. No le pusieron un cariño a la música. Es. Increíble. O sea. Es siempre la misma. Qué sé yo. Es inentendible. Estamos ganando guita. Eso está bueno. Mirá. Vamos a empezar a ganar guita. Pero. Nada. Es. No. No lo logro entender. Porque. Lo dejaron con esta sola música. Ya. Ya llega un momento que. Te satura. Porque. Esperás. Que cambie en algún momento. Y. Estoy haciendo un poco de tiempo. Así. Escuchan el quiebre. De la música. A ver ahora. Pero bueno. En un momento. Como que se resetea. Y vuelve la misma música. Y vuelve la misma música. Y vuelve la misma música. Así que. Nada gente. Ajustes. Audio. Música. Al mínimo. Y a disfrutarlo. Con el sonido ambiente. Obviamente. Para que no sea tan denso este video. Vamos a ponerle música. De la no copyright. Es zarpado. La verdad. Es que tiene muchos detalles. De juegos de R-Access. Que te hacen pensar. Que no es. Ya el definitivo. Volvimos. Porque. Ya tenemos 108. De investigación. Fíjense. Como los puntos por minuto. Aumentaron a 1. De 0.9. 0.8. En un momento. Mientras les estaba hablando. A 1. Así que. Bueno. Tenemos para sacar. La primera. Trochita. Que es la mobile. Así que. Velocidad máxima de 70. 315 de energía. Y esperanza de vida. 20 añitos. Obviamente la vamos a sacar. Vamos después a sacar la Atlantic. Y los honorarios de carga. Después. Yo creo que. Para transportar pasajeros. Para. Le decía. Para transportar pasajeros. Yo creo que. Hasta la edad 2. Va a estar difícil. Porque. Lo probé con la edad 1. Lo probé cuando. Ya había sacado todo esto. Y da muchas pérdidas. Los trayectos. Son larguísimos. Y. Nada. Así es como fundí. La última. Que les dije. Que había probado las 3. Bueno. Así fue como fundí. La. La. La tercera. El tercer mapa. Así que. Creo que. Vamos a esperar. Bastante. Les diría. No sé. No sé qué tanto vamos a ver. De. En esta parte. Porque. Simplemente estoy transportando cereal. Pero supongo que. Si pasa algo bueno. Lo vamos a ver. Otras cosas. Que ya que estamos acá. Tenemos 3 modos. Modo construcción. Que nos marca. Justamente. Las vías. Todo esto. Modo cámara cinematográfica. Que es. Ahí está. ¿Ven? Hago clic. Dejo hacer clic. Y pego la vuelta. Vamos. Clic. 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 Es un embole. Y por último. Tenemos la. Esconder la interfaz. Que lo voy a usar. Seguramente. Para sacar una buena foto. De por retada del juego. Bueno. Volvimos. Pasa que. Nuestro tren. Principal. Se nos. Se nos. Ha. Envejecido. Así que. Bueno. Vamos a crear otro tren. Capaz que. No sé. No sé si ponerle. Del viejo. O de los modernos. Porque. También tiene más. Capacidad. Pero. Vamos a hacerlo. Así. Mostramos. Otro tren. Otro tipo de tren. Vamos a poner ahí. Ponemos. De a 10. 26. 25. 25. Vagoncitos. Así que. Bueno. Este ya lo tiramos. 235. Y. Ahora sí. Le damos play. Y miramos. La nueva máquina. Que sale de nuestro. Galponcito. Ay Dios. Este es un embole. Siempre me olvido. Hay que ponerle play. Si no le pones play. No sale nada. Ahora sí. Empieza saliendo. La verdad es que. Vamos a ser sinceros. Con este juego. Es. Full gráficos. Porque. Miren. El aspecto acá. De las sombras. Queda muy bueno. Es muy elegante. Miren lo que es esta. Esta máquina. Es impresionante. Pero. Deja mucho que desear. En muchos aspectos. De igual manera. Si. Si le sobra un dinerito. Yo esperaría. Obviamente. Que esté. En oferta. Sin lugar a dudas. No gastaría. 16 dólares. En este juego. Ni loco. Pero. Pero sí que. Que si está en una oferta. Una buena oferta. Y. No saben que jugar. Y quieren tener un juego. Como para. Yo siempre les digo a mis amigos. Estos juegos. Estos tipos de juegos. Son ideales. Son ideales. Para. Estar. Lavando el piso. Haciendo tareas. Del hogar. Digamos. Cuando estás ocupado. Estás comiendo. Lo dejas. Y como mucho. Nada. Se te paralizará. El tren. Digamos. Si vas a perder un poco de guita. Pero. Con los autos guardados. Volvés un poquitito atrás. Y listo. Esto es lo que yo les decía. Que no quería. Pero bueno. Ya está. De 354. Sobre 675. La carga. Digamos. Pero ya está. No pasa nada. En tal caso. Ganaremos un poquitito menos de plata. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Honorarios de carga. Vamos por esos honorarios. Vamos a ver. Cómo veníamos. Ganando. En la economía. Acá está. No sé si lo llegan a ver. Estos serían. Los honorarios antiguos. De carga. Y ahora. Vamos a ver. Cómo repunta. Porque se ve bastante copado. Hay una diferencia. A de mal. Bueno. Ahora sí. El nuevo. Monto. Ganado. Bien que igual. Subió la. Los gastos. Porque este tren. Chupa más. Pero. De. Lo que son los montos. De 139 mil. Pasamos a. 155 mil. Nada mal. La verdad. Es que. Bastante bueno. Estamos ganando. Tenemos un ingreso de 40 mil. Y unos gastos de 18 mil. No sé por qué. No me pone el total. Sacame la cuenta. No seas vago. Pero bueno. Ahí están los datos. Bueno. La verdad es que esto se trata de eficiencia. Así que tiré a la miércoles la Atlantic. Y armé una básica. Un American. Con 405 de capacidad total. ¿Por qué pongo la médica? Justamente por el precio. Y por el mantenimiento. Fíjense que tenemos un mantenimiento de 1700. Contra un mantenimiento de casi 4000. No hay donde perderse. Así que vamos ahí. No me vas a decir que tengo que sacar todos los vagoncitos. Y los vagones como les decía. Con 400 de capacidad ya estamos. Así que sacamos, 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 sacamos. 405. Ahí está. Hermosísima. La Atlantic seleccionada. Vamos de nuevo a crear la misma ruta de siempre. Que otra cosa, ¿no? Que no sé por qué no. En la misma ruta se pueden poner varios trenes. Y nada. Que ya quede, digamos. Siempre cuando sacás un tren. Tenés que hacer la misma ruta. Es medio de eso. Y ahora sí vamos a esperar un buen retorno, supongo. Y antes que me olvide. ¿Cómo sé que la producción es de 400? Bueno, porque vas acá arriba en cambio de vista. Que este es el mapa global. Capaz se podría llegar a decir. Bueno, como sea. Y vas acá a los granos. Digamos, en este caso son granos. Y fíjense que las aparece. 230 y con 400 de máximo. Con una producción de 35,4. Así que... Bueno, por eso sé que es justamente... Y no sé cómo... No sé si se puede mejorar. Yo creo que no. Ha pasado como un año en el juego. Un año en la vida real, digo. Y bueno, acá podemos ver. Fíjense cómo seguimos prácticamente con las mismas ganancias. Un poquitito menos. Como 15.000... No, 12.000. 12.000 menos. Pero los gastos se redujeron a más de la mitad. O casi. De 96.000 a 52.000. Por eso, a veces, no tener el último tren con los últimos vagones y todo eso puede ser aún más rentable. Que de hecho, fíjense, ya tenemos 5 millones y medio. Ahora, investigación 100. Fíjense que yo fui sacando. Vamos a comprar una nueva región. Que me den permiso para poder abrir una nueva región. Ahí estamos. Es mi primer nueva región que vamos a comprar acá en el juego. Yo estaba pensando. En esta tenemos muchos ríos. O sea, no va a salir buena plata. Además que todas las ciudades, fíjense que están todas esparcidas. Re lejos. Igual es una característica de este juego. Tener las ciudades todas lejos. Tuxon está bueno porque tenemos esto que es materia prima. Anda a saber qué será. Con el freso. A ver si yo hago clic. No. No me deja. Después también tenemos a Colón. Que tenemos Seattle. Con Charlotte. Ahí no más. Si es que se da la casualidad, ¿no? Y después también tenemos esta que podríamos conectar Detroit con Austrin. No sé. Encima está todo lejos. Es el tema. Pero bueno. Vamos con esto. No sé cómo se compra en realidad. Acá. Ahí está. Ah. Tenemos dos regiones libres. Miren ustedes lo que son estos placeres de la vida. Bueno. Entonces vamos con vos. Desbloquear la región. Desbloquear era 2. O sea que se desbloquea con la era 2 porque tiene aluminio. Supongo. ¿Vos? Ah. Esta sí. Mirá. Porque tiene algodón. O sea, cotton. ¿Vos? Tiene bricks. ¿Y vos? Tiene food. Ok. Me interesa esta de food. Bueno. Estas dos supongo. Si es que me deja dos. Ahí está. Buena. Y esto. Esto sí que es nuevo. ¿Y vos? ¿Me dejas? Baja reputación. Ah. Mirá la reputación para qué era. Ahí está. Bueno. Bien. Deseate la Charlotte. Podemos hacer una nueva construcción. Así que. Vamos a darle. Seleccionamos entonces el celestito que nos trae buena suerte. Hacemos de acá hasta acá. Ahí está. Perfecto. Entonces, algodón. ¿Cuál será la estación de algodón? ¿Sos vos? Sos vos. Mirá. Justito. Es esta. El furgón. Ponemos medio cerca. Así simulamos que tenemos... De esta calle él viene y se va al transporte. Ahí te ponemos una. Acá ponemos la otra. Ahí está. Ahí me gustó. Fantástico. Y ahora sí le damos play. Ahí sale nuestra amiga locomotora. Esa parte quedó medio rara. Ah, che. Si yo elimino esto. Ahí está. Bueno, a ver la locomotora 2. Igual esto recién lo vamos a ver. 86, claro. Aparece un mensajito acá o no? ¿Qué decía? ¿Qué es esto? Contratos. Ahí está. De San José. De San José. De esto hasta San Francisco. ¿Cuál es San Francisco? Este San Francisco. Bueno, esto de los contratos son nuevos, chicos. De Charlotte. Que supongo donde hace el coso. A Jackville. Ok. Ok, ok, ok. Se empieza a poner interesante esto. Bueno, contratos. Entonces, a ver, pará. Vamos así. Vamos acá. San José. ¿Cuál es San José? Es esa. Ahí está. No se puede correr. Va incómodo no lo tenés, no, hijo de mil. Bueno, de San José. Jacksonville. Jacksonville. Ah. San José. Ah, San Francisco. De San José a San Francisco. Ah, la mía. Ah, wey. No, pero para nada, amigo. ¿Qué me querés hacer? Es mucha impresión. De San José a San Francisco. Y de Charlotte. Que es este. Ah, Jack. Jack, ok. Que es este. Bueno, o sea. Yo creo que si hago algo de esto. Nada. Me voy a fundir acá. ¿Qué quieren que les diga? Sí puedo transportar gente. Pero me voy a pegar una fundida que va a ser. Además, claro. No, no. No se puede transportar gente y mercancía. Eso. Una o la otra. Oh, Dios. Qué bole, boludo. Estricto. 124. Le mandamos. Lo siguiente artículo. Dejarán de estar disponible para su compra. Ok. No hay problema. Guopa, guopa. El compás del tamborín. Dirían, ¿no? Che. Miren esto. Acá. Indianópolis. También tenemos para hacer otra maravilla de... ¿Qué carajo será, no? ¿Cuerda será? Sí. Soba. Exactamente. Ah, mirá. Si te paras ahí, te dice cuál es ese espagón. Bueno, perfecto. Así que vamos. Tenemos plata. Vamos a ver. Ah, pará. Vamos a marcar. Buenísimo, loco. Eso. Eso sí me gustó, ¿ves? Era algo que no esperaba y terminó siendo bueno. De ahí, ahí. Ahí está. Fantástico. Lo que sí ahora les tengo que explicar, o más adelante, les voy a explicar lo que son los semáforos. Seis horas después. Bueno, una vez hecha la construcción, toca explicar lo que son los semáforos. Que hay que hacerle doble clic y los semáforos, fíjense que tiene un i de vuelta. Nosotros lo que queremos hacer es que solo vaya para allá y que lo pueda replicar. Hay una manera de que te lo replique, pero no me estaría dejando. Encima hay que hacerle clic, no es que te quede sostenido y baja de una. Ahí está. ¿Está? Acá a 300 metros. Acá hay otro. Bien. Acá hay otro. Bien. Bien, ahí. Ah, también tenemos que hacer la parada de pasajeros. Ahora que estoy pensando. Yo no sé si va a funcionar eso de pasajeros, eh. La verdad lo dudo. Ah, el de pasajero, claro. Puede ser ida y vuelta. Esto es un muy bueno de los pasajeros. Ahora que me acuerdo. Mirá. Esto puede ser así. Lo ponemos. Mirando a la ciudad porque tengo ese pequeño toc. Pequeño toc realista sería en realidad. No sé si es un toc del ser realista. Ya que se facta que es un juego de simulación. Podrían haberle puesto un poquitito de cariño en ese sentido. Ahí. Y. Y no. Acá va a estar jodido. Y ahí. Ahí va. Perfecto. Este va ahí. Vos vas ahí. Y de acá te sacamos otra. Que vaya directamente más derecha. Permítalo acá. Eso mismo. Bien derechita. Ahí está. Hermosa. 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 Así puede agarrar. Y listo. Ahora sí tenemos que comprar los dos trencitos. Esto. Ay Dios. Qué costumbre que tengo de venir al galpón. Por favor. Bueno. Compramos. Otro tren. Que va a ser el más baratongo también. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, amigo? Qué flasher este juego. ¿Y a dónde estará ese tren ahora? A ver si me lo pone acá. Qué volvió a salir. Ahí va, ahí va, ahí va. Volvió a salir. Sí, sí, sí. Buen bug. Te pegaste, amigo. No, vos sos el arma. Acá está. Cordito. Ahí viene, viene. A ver, Chessy se bubea de nuevo. ¿Qué hace? ¿Qué hace, mi estimado? Vuelva, dale. Ay Dios. ¿Por qué? ¿Por qué me hace estas cosas? Juego. No seas rico. Dale. Bueno, a ver. Voy a poner otro tren. Que sea este también, uno solo. Y de pasajero. A ver. Con 10. Bueno, bueno. Y ahí está. ¿Qué vas a hacer? Desde acá. Hasta acá. Vamos a ver. A ver. Eliminemos señal. Dale. Para que pase este. ¿Y vos? ¿Dónde va? Jodeme que el de trenes me está haciendo cualquier cosa también. Y pega la vuelta. No lo puedo creer, boludo. Este juego. Es increíble. Bueno, queridos amigos. Creo que ya es suficiente. A los ojos este juego. Que nada. La re flashear. Yo no lo puedo creer realmente lo que está pasando con este juego. Sobre todo con este tren. Y el tren de pasajeros que no sé dónde está. A ver. Si lo podemos llevar. A ver acá. Está en uno. Vamos a meterle un 16. El de pasajeros. Que es este. El celeste. No. Es este. Acá está el rojito. Ahí va. Ahí va. Va para allá. Y el otro. El otro azul. Ahí viene. A ver si pegará la vuelta. Yo creo que sí. Que va a terminar pegando la vuelta. Lo reinicié. Al juego. Para ver si se le acomodó. Un poco la idea. Pero. Tengo poca fe ya. En este momento de la vida. Sí. Es buenísimo. Es buenísimo, boludo. Así que. No sé qué decirles. Espero que lo hayan disfrutado. Creo que pasamos un buen momento. El efectivo. Eso sí. Se viene recaudando mucha guita. Se viene otro nuevo juego. Que me han regalado. Se llama. Box Brasil. Así que vamos a hacer. Campañas políticas. Por Brasil. Y bueno. Suscribite al canal. Si sos nuevo. Like a esto. Y comentá. ¿Qué te parecía este juego? Si lo comprarías. Yo como te digo. Un pequeño resumen. De lo que. Hemos. Visto. Es que. Mínimo. Pero mínimo. Una buena oferta. A este título. Así. A 16 dólares. Como está. Pero ni en pedo. Que se lo compre. El creador. Y ubicándose. En el último puesto. De los tres títulos. Que hemos analizado. En. Vale la pena. Cómodamente. Este juego. Con dos puntitos. Al final de la tabla. Sin lugar a dudas. Bien merecido lo tiene. En resumen. ¿Cómo clasificaríamos este juego? Más bien flojardo. Chau.